el hormiga ha muerto es una pobre indefensa hormiguita con dos se siente en un documental en Gio ya la mato 3 puntos para Marquez uno para Marquez y el otro para Delfina mira como lo sacude aplico la guillotina la gente esta mal mira como lo sacude quien esta moviendo la araña o la creo que la estaba pareando la esta violando es porque no lo pique la otra diga de la derecha que la gente esta levantada a ella y a ella no lo pique su casa la la y la